Música Música Ah, ¿está grabando? Si, senté a uno Tiene uno por atrás Hay otro, hay otro No, a la puta madre, boludo que equipo de mierda otra vez Queda uno solo Queda uno solo Es la primera ronda Si, pero bueno, está normalísimo Venga, ven, ven Atrás, atrás, atrás Matar nuestro Ah, es un chistoso Uh, si, es verdad Queda uno, queda uno Amigo, no puede ser Lo escuchaste al piloto ese No, forno, no tengo ativado Senté a uno, pero no tengo vida acá No, para, para, para Estamos jugando Yo Y el otro pibe Me llevé la bomba, me llevé la bomba Si, buenísimo Y el bot cuenta como dos bots Así que Yo curo acá, yo curo acá A ver Si, mira una, me llevé la bomba Tiene una Me cae dos caídos de tiro Pero no se mueren Vente a otro Dale, guacho eh en la casa de su intercambio no, amigo, lo que había tiros 90, 90, 90 no, le cuesta a este que importa, ahí está si, ven que yo lo toque, yo toque a todos lo que había tiros a todos no, amigo, no, no 28, no me le metí un tiro nada más no, pero si es horrible para que le dierta la recuesta o sea, deja como si fuese a mi terrorista el estúpido la policía tiene 20 segundos, la concha de churrasa pero esta jugando la pelota, no ve? que hijo de puta dice uno bueno, acá podrás se ve por lo que en una partida es imparado tarde, pelotudo no se ni que escribí, pero mas o menos entienden que recueve este boludo boludo pone uno el del otro equipo, lo voy a ir a buscar a casa, se me lo pone de vuelta la bomba, ¿qué es la bomba? no se, pero vamos para algún lado con algo que venga, para acá, ahí está si, por el de la bomba se quedó ya me parece vení, sofanesburgo no te cuesta el de la bomba, eh para que estoy ocupado forreando a uno no, amigo, que hicieron la bomba ahí tiene una bomba así sin querer ah, sos una estúpida encima buenísimo no, amigo, tarda que juego de mierda, tarda muchísimo en agarrar un arma chico re caliente, no voy a jugar nunca más si, papá es mami, pelotudo, buenísimo no, no quedan 3 contra 2 y aguanta no, pelotudo, ahí hay que plantar bueno, que si no planta si no planta bueno, bueno, dale, vayan a plantar 10 segundos tiene, dale no, amigo, 10 segundos, dale amigo, la recuesta ah, no lo pude matar porque estaba cambiando bien, bien comí la bomba mirá, mirá, mirá este de la estrella estoy quedando, tira uno porque no se muere lo senté, lo senté borra, borra, borra amigo, ¿de dónde me dispara? quedó uno solo, el hacker ese que me mató, no se ni como debe tener 50 de mis hijos si, yo le puse 50 y algo también yo le puse 50 y algo también me mató en toda la vida esperate porque te cago a tiro, pelotudo corre, corre, que hay una bomba culio naaa, si me mató sos un pelotudo de mierda me corro para que no me pegue la bomba y me mata vos el otro pelotudo también me dispara me metió enoja como te cuento anda uno, guarda cae otro borra, borra, borra eh, le tiré rápido si, linda, linda, linda no, vamos atrás ayúme, ayúme, que tengo dos vidas yo tengo de torre, llevo burda parale, parale que te lo hago con uno que entre 2 podemos y nos mató a los 2 burda yo me mató otro de atrás y igual el no te mato, el lo mate yo pero bien guacho, bien guacho, bien jugué al más ballazo y si yo, obvio que te pasa nada bueno, tomara vete a hay gente por allá otra vez, creo que le flote la bomba en la cara a uno le pica la pija me voy a plantar, me voy a plantar para que quedan dos no amigo, me esta a otra de la pared no le puse ni un tiro a uno y a punto de cortar los arco de la bolícola un tiro solo le puse no, la próxima vez que me pase eso apaga la compu sin preguntar nada bien, bien lo senté lo senté no puede ser que la haya hecho de uso no me encanta no puede ser que le haga tan poca vida ya no es de todos lados este metí en las pelotas por el piso matzi este no me... hay uno acá atrás hay uno acá atrás matenlo por favor la bomba esta por allá eh brun no quería que te quedes ahí ya se, ya se esta a ver esta buenisimo ah amigo me claustraron en serio? mentira boludo hay uno atrás hay uno atrás boludo donde salio ese? son todos chabones de 60 años que hacen jugando a él? no te cuesta nada boludo estan todos aca eh sentéamonos si, me parece que no lo sé vamos a ver que estan plantando hay uno solo pará hay uno aca ah bueno acá no hay nadie listo dale ahora si se tira se tira se tira nooo pará que tire la grana ah lo hace al fondo se tira en ustedes listo 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 me mató no llegas boludo no no llegas ni en pedo hay quien decía a mi? si pelotudo se da buen muerto la pará pará hay como 40 boludo acá uuuu mató a esta un pit ah juntalo a ese ah mira el listo esta re loco que guay fondo eh si si vamos por aca eh guay eso no solo eso no solo dale what? no puedo desactivar desactivar que yo lo mate desactivar que yo lo mate pero no me deja no me deja desactivar no me deja 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 hay como 4 acá eh uuuu vamos a matar los 4 no me estan tirando de todo boludo mate al de la bomba mate al de la bomba sin ver hicimos te mareamos por favor? toma porque quiso agarrar la bomba y lo senté de vuelta no amigo no se muere no puede ser que me haya pegado 2 tiros matado y yo si jugaba magaliaso porque soy yo sentate pelotudo sentate la concha de tu hermana sentate la concha de tu hermana si no lo tenes que quedar boludo aca esta el otro el de la bomba eh ahí lo senté de la bomba ahí lo senté de la bomba yo lo senté de la bomba ah esta pelado de abajo boludo espera de abajo puto estaba recargando boludo bien ah bien no amigo ah son 2 ah son 2 lo mate sin ver su buenicio en serio? si empecé a disparar por todos lados mirando el minimap donde esta? ah los mataron miren 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 dale 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 p*** vamos 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 esta nena las dos que no se ganan nada el pedo jajaja ya uno voy de la autito el autito el autito ya de la autito listo el frente ya no ahhh desactiva se quedan desactiva hijo de p*** boludo estaba cagando a tiro todo pero acá a la derecha están todos acende a uno acende el de la bomba acende el de la bomba acende el de la bomba se puede venir conmigo ay con robert que tiene una pelota me resucide pero le quimé todas las pelotas aún esta re tocado no no porque la bomba esta ahí adentro lo que me maté el de la bomba no la bomba la tiene no esta en el mapa ah claro le agarra el otro que me mató me igual esta tocadisimo igual uff se me ha dado perfecto perfecto no lo peoran a una tampoco no no puede pagar ahora si 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 ahí lo vi que está tranquilo que que si si ya bajaba ah amigo dale 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 ah ya si si si! perfecto era de humo bien yo no esticando pobre asi que más le vale que ganemos ... ese tambien ese si hay el eche esto encima teníamos ganamos ganamos bien guacho bien 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 bueno muchachos mira ganamos paramos venon pelotudo el día mayor precisión de tiro a la cabeza así 42% bien muchachos bien el antiguo del otro pero tenamos tiempo vivo bueno muchachos espero que te haya gustado suscriban a cel y me gusta y compartan y cerralo que te estoy hablando boludo y bueno eso nos vemos la próxima y no viste que ganamos somos buenísimos que anteúltimo malo una gana de comer todo está